Ya no quiero seguir allí, reflejada en tus pupilas, presa de ti Quiero irme hasta no saber con quién te encuentras hoy, al amanecer Hasta el amanecer Estoy tan cansada, de estar extraviada, llena de miedo siempre, atada por el miedo siempre ¿Cómo te puedo explicar, que si un beso tú me das, me desarmas toda? Ya no quiero saber la verdad Ay, no me interesa la verdad Ay, no me interesa nada Ay, qué clase de dolor es el que me causas por Que me nubla al pensar, al momento de actuar Y es tan adictivo Este llanto que me hace profundizar Que ayer en el fondo me encontré Para mi suerte no preciso más Oh no Mejor gustar Que se me enferma No me interesa 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video